Hola amigos de YouTube, yo soy Alan Cubos Oh Dios, Cubo Gato, ¿qué te pasa? Pensé que había perdido la cabeza ¿Qué entrada tan épica, Cubo Gato? El día de hoy vamos a mostrar Estos dos cubos Y no se preocupen que Cubo Gato está bien Y tengo dos cubos que están fascinantes Increíble y sorprendentes Vamos a ver este primero Este es el que más me llamó la atención Y yo estaba bastante Preocupado por este cubo Alan, ¿por qué estabas preocupado? Bueno, pues te lo voy a decir, porque yo pensaba Que esta belleza de aquí se giraba por las esquinas Pero resulta que No, 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 no No te me vas a desarmar Cuando apenas Te estoy abriendo Yo pensaba que giraba por las esquinas Aunque ahora que lo pienso Lo acabo de confundir, el que quería abrir Era este, bueno, lo abrimos también y vamos a verlos Vamos a ver, si te ponen Estos dos cubos, ¿qué vas a pensar? ¿Qué tipo de cubos son? Modificaciones del cubo 3x3 Modificaciones del cubo 4x4 Cubos Rex ¿Qué vas a pensar que son? Bueno, amigo Yo lo último que pensé Es que era una modificación del cubo 3x3 Aunque era obvio Pero, ¿sabes por qué? Porque vi estas líneas Y yo dije, bueno Esto es un cubo que se intercambian los pétalos Por aquí, por acá No, pero adivina qué es Adivina Adivina qué es Una modificación del cubo 3x3 Que gira tal cual Como un cubo 3x3 Como puedes observar Giros de 90 y 180 grados Y te preguntarás Ok, tenemos por aquí lo que son las esquinas Que es esta La esquina Esta otra esquina Varias esquinas Alan ¿Y el centro dónde está? Bueno, amigo Pues esto es demasiado fuerte Yo me sorprendí Cuando lo vi El centro está aquí Aquí escondido ¿Qué es esto? ¿Qué locura es esta? Yo no tenía la menor idea De que el centro estaba ahí Pero la verdad Es que gira bastante bien Practicó un poquito Con este cubo Y te digo Que quedé totalmente Sorprendido Cuando vi que el centro estaba ahí Tipo Ok ¿Qué mente maestra? Decidió poner los centros Escondidos Aunque creo que los he visto En otros cubos Pero yo nunca había tenido Un cubo con un centro Escondido Así que básicamente Si preguntas los centros No te vas a percatar De que el centro Está por aquí escondido Entonces Vamos a ver Tengo el timer De GAN Que muchas personas No le gusta este timer Pero a mí sí me gusta Ya expliqué que es por comodidad No para presumir Así que no se vale llorar En este video Vamos a resolverlo Vamos a ver Qué tiempo hago Espero hacer menos de 40 segundos Así que vamos Aunque como estoy hablando Sin parar Lo más probable Es que Haga más del tiempo Que quiero hacer Vamos a ver Tengo que estar abriendo los centros Para ver Dónde voy a colocar las piezas Alan Concéntrate Que solamente llevas Una pieza puesta Ok ok Ya lo voy a hacer Un poquito más rápido Vamos a colocar La siguiente pieza Por aquí Esta por acá Amigos Cuando tienes la cruz lista Esto es bastante fácil Y la verdad Gira bastante bien Tengo que practicar más Porque creo que quiero hacer Menos de 30 segundos Con este cubo Bueno creo no Estoy seguro De que quiero hacer eso Pero tengo que practicar Porque no es un cubo No es un cubo de velocidad Así que Tiene varias trabas No sé qué tiempo llevo O aquí te puedes confundir un poco Porque crees que las aristas Son las esquinas Cuando no es así Vamos por el PLL Y vamos a ver Menos de un minuto Vamos a ver Si completo el PLL Qué caso me salió Ok Creo que es Una R Si perfecto Un minuto Y tres segundos Perfecto Entonces Vamos a dejar este por aquí Ya vieron absolutamente todo de esto Moyu Lo pueden comprar Por un costo de Cinco dólares Aproximadamente Bastante bien Bastante bien Bonito Me gusta Me agrada Vamos a pasar con el siguiente cubo Qué tenemos por aquí Alan Bueno Yo pensaba que también era una modificación Del cubo 3x3 Pero adivina qué amiguito No No fue así Quedé decepcionado ¿Sabes qué es esto? Aunque no lo parezca Un skew Alan Un skew Sí Esto se intercambia Bueno Mira cómo gira esto O sea O sea Qué acaba de pasar Qué acaba de pasar Yo me siento estafado Porque lo primero que voy a decir es Que este cubo Aunque lo sé resolver Personalmente a mí No me gusta No es que sea mi cubo favorito El skew Es que para resolver el skew Mejor tomo Este cubo blanco Muchísimo mejor ¿Por qué me das un skew? ¿Por qué? ¿Por qué? Dan ganas de maltratarte Entonces Esta cosa de aquí Un skew En serio En serio Tenía que ser un skew ¿Por qué no veo videos de cubos? Es que No Y se acaba de romper ¿Sabes qué? Te lo mereces Te lo mereces completamente Eh No, no, no Yo no quería que se rompiera Van a decir que maltrato cubos Cuando no es así Pero es que es una locura ¿Por qué? ¿Por qué se supone? No Se acaba de salir la pieza Ahora estoy buscando la pieza En un lugar Es que Ay Dios Esto es un desastre El unboxing más desastroso De la vida Eh Un skew Que bien Que bien Y se supone que ya había hecho pop Y un amigo lo reparó Bastante rápido Aunque le tomó algunos segundos Pero Definitivamente No te mereces Que ni te resuelva Lo resolví Y no me agradó Este skew Es mucho más agradable De la marca Kiji ¿Qué no me gusta de este skew? Los colores Estos colores son más lindos Pero Amigo O sea Amigo Amigo Por favor Por favor Haz algo de mejor calidad Cuando lo vuelvas a hacer No esta porquería de aquí No esta porquería Definitivamente Esto no ha sido Nada bueno Y Tengo otro cubo Que este será Para el próximo video Porque creo que será Bastante interesante Si te gustó el video Suscríbete Dale like No te preocupes por este cubo Que lo voy a reparar Y lo voy a tener en la colección Esto ha sido todo por hoy Alan cubo se despide Y hasta la próxima Como dicen por ahí Chao No te preocupes por esto Gracias.